Perfecciono con el fin de catalizar, produciendo la energía, sello la matriz de la autogeneración, con el tono planetario de la manifestación, me guía el poder de la realización. Mila Quesh, sábado 18 de noviembre del 2017, tenemos el día de la tormenta planetaria, Lajun Kawak, el Kin 179, perfeccionamos para ser leales a nuestro camino, para amar incondicionalmente, Aceptando los cambios, la mayoría de las personas, nos cuesta el cambio, La tormenta, Kawak, nos recuerda que la vida es un cambio constante, Lo único constante, en la vida es el cambio, nada permanece igual, La tormenta, Kawak, es la forma más pura, que nos muestra, de energía que nos muestra, la naturaleza, Su origen, es muy humilde, gotas de agua, cuando se junta con otros factores, se puede volver una tormenta, de cambio, un huracán, El cambio no produce dolor, es la resistencia, al cambio, Somos criaturas de hábito, nos gusta permanecer en una zona de confort, de comodidad, Es por eso que las crisis, nos ayudan, a salir de esa zona de comodidad, Sin crisis, no hay entendimiento, crisis, es igual a oportunidad, Toda crisis, tiene un regalo, Un buen día, para aceptar el cambio, Estás en una situación de cambio, Y te estás resistiendo, fluye, Todo cambio es para nuestra mejoría, Quizás no se ve así, Pero estamos aquí, Para evolucionar, Y el universo siempre nos brinda situaciones, Para esta evolución, Un día, Un día para canalizar nuestra energía, Actividades físicas, Artísticas, Un buen día, Para Aceptar, Lo que estamos viviendo, Si no canalizamos la energía y se bloquea, Podemos sentir emociones tensas, Podemos sentir emociones tensas, Malestar, Tristeza, Depresión, Enojo, Y no saber por qué es la energía bloqueada, La energía siempre busca un medio, Para, De expresión, Si se bloquea, Podemos sufrir también adicciones, Comidas, Sustancias, Emociones, Sexo, Etcétera, La tormenta, Nos recuerda, Fluir, Con el cambio, El tono 10, Que son las dos barras en maya, Es el tono planetario, Es el tono de perfeccionar, Perfeccionamos, Con el tono 10, Para, El propósito, Que nos marca el perro, Y lo hacemos a través de la energía de la tormenta, Mejorar lo que hacemos, Siempre podemos de alguna manera mejorar, También no perdernos en tratar de siempre hacer las cosas perfeccionistas, Que sentimos que nunca es suficientemente bien, Pero hacer lo que amamos, Y siempre vemos de qué manera podemos mejorarlo, Es la creatividad, También en la manifestación, Manifestar, Si te gusta lo que estás manifestando en tu vida, Sigue haciendo lo mismo, Pero si no, Toma diferentes decisiones, La definición de insanidad es hacer lo mismo, Y esperar un resultado diferente, Para que las cosas cambien, Tenemos que cambiar, Y a menudo queremos que todo cambie, Y se acomode a como queremos, Y pues eso no va a pasar, Nos guía la energía de la mano, Manik, El sello solar número 7, La mano, Es a través de las manos, Que podemos realizar, Llevar a cabo nuestros sueños, Nuestras intenciones al plano físico, Realizar aquello que hemos postergado, Es fácil siempre dejar para otro día, Lo que podemos hacer hoy, Y luego pasa el tiempo, Y no lo hacemos, La mano es la sanación también, Cuando sentimos algún dolor, En alguna parte del cuerpo, Lo primero que hacemos, Llevamos las manos, Cuando sanamos las heridas de la infancia, Que todos tenemos heridas de la infancia, Cuando sanamos esas heridas, Sanamos y ayudamos a sanar al planeta, La mano también nos recuerda, La mano también nos recuerda, Cerca de herramientas espirituales, Como por ejemplo, Estos videos, Lecturas, Libros, Cristales, Información que nos ayuda, Depende de nosotros, Tomar lo que nos ayuda, Y soltar, El poder está en nosotros, No en la herramienta, En el peldaño 10, De la onda encantada del perro, 13 días que se nos invita, Ser leales a nuestro camino, Ser leales a nosotros mismos, Es la única y verdadera lealtad, Nacimos solos y nos vamos solos, No nos vamos acompañados, Entonces ser leales a nuestro camino, Porque es toda una experiencia, Estamos aquí, El alma encarna en un cuerpo físico, Para alcanzar mayores niveles de conciencia, Ciertas lecciones que solamente, A través de esta experiencia, Podemos aprender o recordar, Y la mayoría nos vamos a ir, Sin traer realmente, Ni edad, Nos perdimos en la ilusión, No nos dimos cuenta, Por lo tanto, Hacerlo consciente, Y estas herramientas, Nos ayudan a hacernos más consciente, La inconsciencia, Es no saber que no sabemos, Como todo tipo de información, Toma lo que te sirva, Lo que no suelta, Lo crea tu propia experiencia, No le creas a nadie, No me creas a mí, Si te interesa una lectura, De tu carta natal maya, Visita factor maya punto com, También estoy ofreciendo un curso, Del calendario Solquín Maya Galáctico, Si te interesa, Visita factor maya punto com, Gratitud infinita, Por su atención, Luz y bendiciones, En el camino, Y la que es Kamani Palá, Al servicio planetario, Ayungunabku, Eva Maya, En el camino, Si te interesa, Y el camino, Y el camino, Y el camino, Y el Yuko,